... Último trago del programa de esta noche con otra, una última pregunta sobre la mesa que enseguida nos va a trasladar Usia y que tiene que ver con el estreno político que parece haberse abierto aquí en Galicia según indicaron los resultados de las últimas elecciones municipales. Sí, Fernanda, porque capítulo aparte, último capítulo de esta noche, se merece el panorama político gallego. Si no se adelantan habrá elecciones en 2016, pero lo curioso en este caso es que nada, ni atención, nadie está aquí. Claro, rápido repaso que comenzamos por el Partido Popular, porque los rumores de esa posible marcha de Feijo a Madrid no han cesado. Tampoco ayuda, es cierto, las palabras, sus palabras en las que no para de insinuar que dos mandatos son suficientes. En el primer trimestre de 2016 hay Congreso Autonómico del PPDK. Ahí sí Marina tendrá que tener ya tomada una decisión, aunque está claro que no se ha ido dejando alguna que otra pista. Sí, lo decías tú, Usia. Lo cierto es que Feijo ya ha dicho más de una vez que lo lógico es presentarse solo dos veces a las elecciones. La primera vez que lo dijo fue aquí en Viaube. Esas declaraciones aquí en Viaube marcaron la agenda política. A partir de ahí todos se preguntaban si Feijo no se presenta a las siguientes elecciones, cuál será su futuro político. Se irá a Madrid y se llegó a dar por hecho que sería ministro de Sanidad, vicepresidente del Gobierno y secretario general del Partido Popular, aunque todo ha quedado en rumores. Dice, si el presidente Araujo le llama para trabajar con él, mire, ese hecho no se va a producir. Si me ofrecera, no yo diría. Yo tengo un compromiso, ese es Galicia. Yo pienso en Galicia. Aquí se queda. Es que nunca me he ido. Muchas gracias. Pero para tener respuesta a esta pregunta hay dos fechas claves. Una tiene que ver con el Congreso Autonómico. Feijo ya ha dicho que ese Congreso se celebrará antes de las elecciones autonómicas, pero después de las elecciones generales. Y ahí está la siguiente fecha clave. Se dice que Feijo puede estar esperando a saber los resultados de las elecciones para decidir su futuro político. Porque si Rajoy pierde, Feijo podría ser su sustituto y si gana, Feijo podría irse a un ministerio. Pero esto nos deja más preguntas sobre la mesa. ¿Qué pasaría aquí en Galicia? ¿Quién sería el sustituto de Núñez Feijo? ¿Resistiría Uxía el PP de Gá sin Núñez Feijo al frente? Pues eso habrá que verlo como también habrá que ver qué va a pasar con otro líder. En este caso con el líder del PSDK. Porque si nos preguntábamos por el futuro de Alberto Núñez Feijo, también tenemos que hablar del futuro de Vesteiro. Y es que al secretario Xeral de los Socialistas en Galicia se le han complicado las cosas con su imputación. A él y también al PSDK que últimamente nada en aguas demasiado revueltas. Vesteiro ha dicho que si su imputación no se retira en seis meses, ese es el periodo que se ha dado, él no optará a ser candidato a la presidenta de la Junta. Tendremos que ver qué pasa, pero mientras los movimientos entre bambalinas parece que ya han comenzado. Con la situación, así está la situación de los líderes de los principales partidos. Entonces lo que nos preguntamos es quién encabezaría en tal caso un liderazgo desde la izquierda. Tras el éxito de las mareas en las municipales, se habla ya de una posible marea gallega. El problema está en los personalismos y en el resto de siglas. Porque aquí tendríamos al BNG, que ya ha dicho que estaría dispuesto a renunciar a las suyas. Tendríamos a la alternativa galega de Esquerdas de Beiras. Y también a Podemos. Ellos sí que han dicho que no renuncian a su marca. Así que lo que tenemos claro es que nos espera un nuevo ciclo político en Galicia. La pregunta también es directa y difícil. ¿Quién será el próximo presidente de la Junta? Bueno, pues Gracina, Susia Marina, una pregunta muy concreta, muy cerrada, que tiene que ver con una previa que os hago, que no os vais a liberar de esta segunda. ¿Ha cambiado el escenario político en Galicia, los contrapesos políticos, el sistema de representación? A ver, yo creo que ha cambiado algo, pero no mucho. Ha cambiado algo en el sentido de que el Partido Popular, que viene gobernando con mayoría absoluta, es posible que no la tenga, que le falte poco, pero que no la tenga. Y por tanto, hay dos posibilidades, o que gobierne el Partido Popular en minoría, o que haya una con fabulación de todos los demás para que no gobierne. Ya no serían PSOE y bloque, sino que serían probablemente cuatro partidos. PSOE, Marea, Bloque... Y probablemente algo parecido a Beiras. Y por tanto, yo creo que... Beiras irían a la Marea, ¿no? No necesariamente. No, y Podemos. Y Podemos, claro. Pues puede ser cuatro o cinco. Entonces, yo creo que ha cambiado el hecho de que la mayoría absoluta la puede tener complicada, pero lo otro también es muy complicado. Y por tanto, yo creo que... ¿Los atrevemos a dar algún nombre? Así sí me voy a atrever. A ver, Feijó, yo creo que ha venido diciendo una cosa que... Yo me fío siempre mucho de los políticos, al contrario de lo que hace el país. Y por tanto, cuando un tío dice, yo estoy aquí, yo apuesto porque está aquí. Por cierto, antes quiero decir una cosa que es una maldad. A Besteiro lo van a imputar, a desimputar dentro de siete meses. Después de las elecciones. No, después de que dimita. Ya, él va dando claves y la gente lo sigue, ¿no? Dice, si dentro de seis meses me voy. Bueno, pues primero te vas y luego ya te dicen. A ver, yo creo que Feijó tiene en este momento un compromiso y desde mi punto de vista es sincero. Ahora bien, la pregunta es... Pero ese compromiso acaba con la legislatura. Bueno, pero yo creo que está diciendo un poco más. Él está diciendo que no tiene en este momento... La decisión tomada. Pero no tiene una alternativa clara y por tanto es muy difícil que abandone este barco para que el Partido Popular tenga una debacle y dejárselo a una persona no aprobada. Entonces yo creo que solo hay dos personas que pueden intentar sacar un resultado importante en Galicia al frente de la Junta. Lo malo es que las dos son personas importantes para Mariano Rajoy. Una es Feijó y la otra es la ministra... Ana Pastor. Ana Pastor. Y por tanto yo creo que la única posibilidad de que Feijó se retirase... Ahora estamos hablando ya de corto plazo porque estamos hablando de un año, ¿verdad? Es que viniese la ministra. Y que venga la ministra tiene tantas dificultades como que se vaya a Feijó. Es decir, es desvestir un santo para vestir otro. En todas las cosas, José Luis, porque dentro de un año puede no ser ministra. En todas las cosas, por dentro de un año puede no ser ministra. Puede no ser ministra. Pero bueno, en todo caso yo creo que... La diferencia entre ser ministro y no ser ministra es muy grande. En cualquier caso, ¿tú crees que va a ser el próximo presidente de la Junta, seguirá siendo del Partido Popular? Sí, a ver... Yo creo que tiene muchas posibilidades de serlo, pero yo creo que no va a tener mayoría absoluta. Y sin mayoría absoluta, ¿crees que por primera vez podría gobernar? Yo creo que puedes gobernar sin mayoría absoluta porque la mayoría alternativa es muy complicada. Tipo diputación de Lugo. No tipo como fueron aquí las primeras... Sí, bueno, diputación de Lugo. ...podernos de autonomía. El Partido Popular cuando yo estaba siempre gobernó en minoría. Carlos. Y sin embargo gobernaba bien. Yo, en este caso, si se me permite, non direi quen pode ser, porque creo que non... Pero sí teño claro quen non vai ser. Ben, porque non se presenta. Eu creo que Feijo... Non vai ser. ...di que está muy ben... Bueno, iso de ser únicamente dúas veces, o de presentarse só dúas veces, sobre todo cando non contas gañar a terceira. Entón, é magnífico non presentarse, porque así pode ser, entonces, a derrota a outro, non? Non sei se a Puy, a Guerra, perdón, a Rueda, o... Logo, Besteiro, o meu non teño unha bola de cristal. Se a Tibese, fosse un pitonizo, Tibese a Besteiro, non? Do outro lado diría lle que lleves un futuro negro. Na política, logo, na vida personal, profesional e tal. Como a Búzio. Espero que o teña esplendoroso. Pero, políticamente, aí sí que me atrevería a facer de pitonizo, non lleves yo moito futuro. No outro, iso que chamou Xoxe Luís a confabulación dos demais, homen, sería, en todo caso, un acordo, un pacto, unha coalición, iso de confabulación... Bueno, eu lo digo confabulación, non só no mon sentido, en que é moi diversa. Sí, pero o que pasa é que eu creo que ti... Eu creo que ti falas dunha diversidade maior da que é, porque, vamos a ver, eu creo que a dúbida que hai, por un lado estará o PSOE, e logo, por outro lado, de cara a Xerais, eu creo que o que suceda na Xerais vai condicionar, en grande medida, o que pode suceder nas autonómicas, a dúbida é se vai haber unha candidatura ou dúas, explícome. Se vai haber unha candidatura, Podemos vai ir como Podemos, porque xa diz que non renuncia a súas siglas, etcétera, etcétera. Non sei se o candidato vai ser Breogán-Riobó, xa decidirán eles, non? E a posibilidad é de que os demais acorden, non? Nunha candidatura galega, como se chame... Sí, sí, incluído o bloque. O bloque eu creo que deu un paso... Sin retorno. ...importante, espero que non teña retorno, non? É un paso importante de decir, bueno, pois, renunciamos as nosas siglas para integrarnos. Esa pode ser unha posibilidad de que xa dúas candidaturas ou pode haber 15 segundos, ou que xa unha. Atreveste a decir algún nome? Non, porque eu creo que... Incluso un deseso, Fisa, te vou te deixar que pronunces un deseso. Pois, que non o sei, eu neste momento... Que enxe gostaria que fora o presidente da xunta? Pois, alguén novo, e alguén que xaia... É que non o sei, de verdade, pois... Non sei se era algún dos líderes... Espera, te vamos a decir quen non vai ser. Non, 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 pero non tens ningún deseso personalizado ninguén. Pois... Estamos apañados. A verdade é que... Eso habla de confondación. Non, 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 é que non... Non o pensaras. Non, a mín vale me calquera, de verdade. Eu creo que é un acordo, chegado aí, vale me calquera. A ver, Roberto, pido, nada, 15 segundos porque tenemos que ir marchando. Ir marchándonos. Bueno, eu creo que é altamente improbable que o Partido Popular saque a maioria absoluta. É moi difícil sacar a maioria absoluta en un sistema tan proporcional como é o sistema electoral gallego. Moi proporcional, moi difícil. Hai que estar en el entorno de los 47, 48. É moi difícil. E creo que a maioria absoluta seria muchísimo máis difícil se isto... Feijóo non se presentara. Se Feijóo se va, eu creo que é prácticamente imposible que saque a maioria absoluta. Con Feijóo eu creo que é difícil. E, portanto, esta é a primeira afirmación. A segunda, eu creo que en este caso sí se podría dar unha circunstancia que creo que non se daría en ningún caso en España. Eu creo que en ningún caso, en el Parlamento Español, o Partido Socialista apoiaría a un candidato á presidencia do gobierno que non fuera socialista. En ningún caso. Creo que é unha cosa que hai que descartar absolutamente. Eu non veo a Pedro Sánchez apoiando a nadie que non sea Pedro Sánchez para ser presidente do gobierno. Sin embargo, sí creo que o Partido Socialista de Galicia está tan deteriorado, por desgracia, para Galicia... Sí, que podría hacer o que hizo Mar Marconi en Coruña. Que podría hacer exactamente eso. Es decir, que podría, en un contexto muy plural, en el que incluso fuese el primer partido, que podría non serlo, podría non ser el primer partido de la izquierda, podría estar a la par con unha gran candidatura de las mareas, etc. Pero yo creo que incluso en la hipótesis de ser el primer partido, podría ocurrir, tal es el grado de deterioro del partido, insisto, por desgracia, que apoyasen un gobierno en el que ellos no fuesen, en el que ellos perdiesen la presidencia. Por lo tanto, creo, y me voy a atrever a dar un nombre, que podría ser, por ejemplo, presidente de la Junta, el actual alcalde de Santiago. Martiño Noriega. Por ejemplo. Ernesto. Rapidísimo. 30 segundos. No, menos, me sobra. Yo creo que Feijóo es el futuro del PP. Yo creo que es la persona mejor considerada el partido a nivel estatal. Y yo creo que gane las elecciones de diciembre, de noviembre y diciembre, el Partido Popular o las pierda. Yo creo que el futuro de Feijóo pronto está fuera. No, hay una cosa que sí es cierta. Es decir, si el Partido Popular ganase las elecciones generales y gobernase con una cierta comunidad, habría muchas más posibilidades para el PP de ganar las autonómicas. No, pero gane o pierde, yo creo que se va. Y después, ¿quién va a ser presidente? Señor X. El famoso señor X. ¿Quién es el señor X? Un poco en la teoría de Roberto. El partido de todos los partidos, de ese conglomerado que obtenga el mayor número de votos. Yo creo que sería... Bueno, en cualquier caso, un escenario nuevo. Aquí sí que coincidimos todos en que se abre. Más complicado incluso que el estatal. Esas mayorías absolutas que, como pronosticó hace ya mucho tiempo Jaime Miquel, van a desaparecer por lo menos a corto plazo del panorama político, con lo que ello implica a la hora de establecer pactos y acuerdos de gobierno. Nos vamos al plato de informativos. Ahora sí, ahí está Usia Rodríguez para darnos algunas noticias más tan importantes como esta con la que vamos a abrir. Adelante, Usia. Nos vamos de compras y de compras a lo grande. Hablamos primero de una gran operación que tiene como protagonistas al operador de cable Gallego R y al grupo de telecomunicaciones vasco Euscatel. Ambos han alcanzado un acuerdo. El segundo ha decidido comprar al primero. Euscatel valora 1.155 millones de euros a la empresa Galaica, controlada en un 70% por el fondo británico CVC y en un 30% por Abanca. Aseguran que las dos compañías seguirán operando de manera independiente con sus respectivas marcas, sus equipos de gestión y sus estructuras locales porque entienden que ahí está precisamente una de las claves de su éxito. Esta unión deja como resultado al operador de telecomunicaciones líder en el norte de España. Está claro que los tiempos están cambiando y fruto de esos cambios el prestigioso diario británico Financial Times pasará a ser japonés. Por primera vez en casi 60 años cambiará de manos. La editorial Person se lo ha vendido al grupo japonés de medios Nikkei por 1.200 millones de euros. Una operación que servirá para hacer frente a los nuevos retos que el periodismo demanda en plena era digital. Una transición que ya se había acelerado en los últimos años. La voz de la City londinense tiene 720.000 suscriptores. El 70% corresponden a la versión online. En 1893 comenzó a imprimirse en su característico color salmón hasta llegar a convertirse en una institución de la prensa económica global. Una institución que escribe ahora un nuevo capítulo. Pablo Iglesias no solo quiere convertirse en el próximo presidente del gobierno, también quiere estar en la lista de los políticos más guapos. La batalla la libró en Twitter y finalmente ha conseguido su objetivo. El caso es que la revista digital Celeb no lo incluyó entre los 16 políticos más agraciados liderados por Pedro Sánchez y que incluyen Albert Rivera, Pablo Casado, Íñigo Errejón o Arantxa Quiroga. El número uno de Podemos usó un tuit para poner una queja. Unió sus fuerzas a las de Alberto Garzón, que tampoco ha aparecido en esa relación de guapos. En algo teníamos que confluir, decía Irónico Iglesias. Finalmente la revista accedió y ahora ambos forman parte de esa lista. La NASA ha encontrado el primer planeta en zona habitable similar a la Tierra. Lo ha llamado Kepler 452b. Se encuentra a 1.400 años luz, es un 60% más grande que la Tierra y completa su año en 385 días. El planeta ha sido detectado por el telescopio espacial Kepler, de ahí su nombre, y según la NASA tendría una atmósfera más densa que la nuestra, sería rocoso y con una importante concentración de volcanes activos. La NASA considera que al orbitar en la zona habitada de una estrella similar al Sol, es un firme candidato a albergar vida. De ahí lo han hecho denominado ya el primo más grande y más viejo de la Tierra. Un tiburón peregrino de 4 metros a solo 7 millas de la Torre de Hércules es el sorprendente avistamiento que hizo el patrón del pesquero coruñés, primero Villar. En un primer momento pensó que se trataba de dos peces luna que suelen salir a flote para que los limpien los parásitos. La sorpresa, imagínense, fue mayúscula. Este tipo de ejemplar, conocido como Momo, es tranquilo e inofensivo. Puede alcanzar los 10 metros de longitud y hasta 4 toneladas de peso. Es de hecho el segundo pez más grande del mundo. Y terminamos repaso con la despedida de uno de los iconos del cine español. Un malentés, vamos, un malentendido. Pero vamos a ver, tú no querías hablarme de un señor que tenía problemas con la censura. No, yo he venido aquí por la cuestión de los porteros automáticos electrónicos. Perdónalo. José Sartato, Mil Sartar, ha fallecido a los 89 años. Uno de los eternos secundarios, la antiestrella, con su bigote y su peculiar histrionismo, nos deja algunas de las películas más populares del cine español de la segunda mitad del siglo XX. De la mano de Berlanga rodó algunos de sus títulos más memorables, como La escopeta nacional. Una de sus escenas más míticas se la dio José Luis Cuerda en Amanece, que no es poco. Ganó el Goyo al mejor actor secundario en el 89 por Espérame en el cielo. Así, hasta 114 películas e incontables obras de teatro. Pues aquí terminamos el último repaso del día y de la temporada. Mira, Ushia, he de decir que es que Roberto Balanco Valdés se sabe de memoria la escopeta nacional. Estaba aquí reproduciendo diálogos enteros. Muchísimas gracias, Ushia. Como siempre, un auténtico placer, volveremos a establecer este tipo de conexiones allá por el mes de septiembre. No va a suceder lo mismo con Marina Cabegato, que nos va a dejar, pero solamente unos pocos meses. Quería advertir a sus millones de seguidores que va a ser así. Roberto decía, seguidor de Saza, por aquí han pasado muchas cosas en estos meses. Muchos políticos también que han hecho cosas tan curiosas como estas. ¿Sabe que en este pueblo es verdadera devoción? No somos conscientes de la cantidad de cosas que pueden pasar en un curso político. Unas pocas cosas. Pocas o no tan pocas. No necesitamos machos alfas. Hoy hay un poco que hay un pendrive. Y no soy mío. Muy españoles y mucho españoles. Vigo cometió el error de no estar presente cuando se decidió la capitalidad de Galicia. Supongo que ustedes también. Voter la que chamar a orden. Fruto. Y freute. Que se les pide autorización. Dice todo eso que vos te debí. No, no teño ningún problema en falar en galego, ¿eh? Como se ha estado demostrando, parece. Yo estoy convencido de que alguna vez algún diputado aquí llega, se pega un tiro en la cabeza y yo, consellero, sigo lendo papel. Y a referirse a Francisco Conde, porque la expresividad del consellero es como la de Paco Rodríguez cuando ve el ob de récord. Solo que todo el rato. Esta es la cara del consellero cuando interviene el PSOE. Esta es la cara del consellero si la metáfora de Pablo García fuese realidad. Y esta es la cara de Francisco Conde en medio de un apocalipsis zombie en el Parlamento. Parece que ha pasado un mundo, pero solo ha sido un añito. Por entonces aún estaban por ahí Gallardón o Ana Mato dando guerra. Yo creo que a ustedes solo les le preocupa. Yo creo que a ustedes solo les le preocupa. Venga, va, ahora sí, que alguien pare esto. Gracias, señora Bichla. De Podemos poco o nada se sabía. Y ahora, hay ahora. Hasta el más mínimo detalle sabemos. Pablo es muy cariñoso. A veces me da besos. Y a veces abrazos. Por no hablar de la enchenta de corrupción que hemos tenido este año. Que si pequeño Nicolás, un chaval con contactos de altos vuelos. Buenos días, Adeles. Que si fiestecillas a cargo del erario público. Vive el vino y la muere. Auténticas tramas peliculeras. Bueno, te lo voy a decir claramente. Me tiene cogido por todas partes. Yo cogía mi tajada y se la pasaba a una docena de intermediarios. Podían haber dicho que el Parlamento gallego se parecía a una película de acción. De esas que tanto le gustan a Michael Bay. Podían haber dicho que se asemejaba a una de esas comedias americanas dotadas de ese humor tan sutil, fino, elegante y distinguido. Esto es una cámara de gas. ¿A qué se referió señor, fijo? Incluso podrían haber dicho que la cámara tenía tintes de filme de Almodóvar. Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad? Mis amigos me llaman Letal. Dios santo, lo que hay que oír. Pero no, tuvieron que nombrarle a él. Que alguien como Francis Ford Coppola... ¡Oh, aquí está! Buenos días, señor presidente. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque se mella que la alternativa gálega de izquierda no respetaba a cortesía parlamentar. Nadie va a pensar mal de ti. Porque una vez que entres en la familia, no podrás abandonarla. A su indecencia un posto sin fondo. Ustedes perdonen, pero es que son parecidos más que razonables y no son los únicos. Atentos a esta foto. Nada raro. ¿O sí? Pero puede serlo. Hay hipótesis, sí, puede poderlo destruir. ¿Rajoy o Pablo Iglesias? No, mire, yo... ¿Alberto Úñez Ceijó o Alfonso Rueda? Pero fíjese que yo que criticaba... No me va a contestar no tampoco. Sí, es que yo conté a usted. ¿Le gustaría ser senador? Pero esa hipótesis todavía no... O señor Pequeño o señor González Formos. Pero no me diga, no me plantea esas cuestiones. No me diga nada. ¿Quién va a ser alcalde de Lugo a partir del día 13? Bueno, pues tendrá que decidir los consejeros de Lugo, ¿no? ¿Va a ser Orozco, alcalde? Tendrá que votar. ¿Quién va a ser alcalde de Ferrol, perdón? También le pregunto. También le pregunto. Y hablábamos de la nueva política que también a Galicia llegó, recibida con cariño. Mucho cariño por algunos. Y al tercer toqueteo, Sunio Ferreiro ya estaba lo que viene siendo flipando. Y por momentos parecía que iba a revolverse contra esa mano. No toques, no toques. No toques. Un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida al misterio. Está precioso. ¿Qué es precioso? Jurásico. Y entre tanta subida de la marea hubo quien no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte. Y seguiremos con este proceso revolucionario. ¿Sacando rédito político a lo mejor que supo hacer? Hal, ¿me estás leyendo? Nada que dices. ¿Qué te lo impide? Lo remito a mis declaraciones. ¿De qué estás hablando, Hal? Ya le contesté. En fin, ya ven que esto de la política no es apto para todos los públicos. Aunque está Oshin San Caetano. ¡Merda! Y visto lo visto, bien merecemos unas vacaciones. Off the record. Bueno, pues unas vacaciones efectivamente que emprendemos hoy, después de un año intensísimo que hemos podido hacer, yo creo que mejor que peor, gracias a todos vosotros, a los cuatro que estáis esta noche aquí. Os agradezco muchísimo de verdad la paciencia, el reposo, el análisis y la sabiduría. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José Luis, Roberto, Ernesto. Y en el nombre de los cuatro, a todos los tertulianos y a toda la gente que pasa por esta mesa. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de VIAV que me soportan y que están ahí para que las cosas salgan lo mejor posible. Recuperaremos el tono y la actividad, las fuerzas y las energías el día 1 de septiembre. Estaremos aquí con todos ustedes para contarles todo lo que se nos viene por delante. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!